Un enfoque de esta nueva gráfica que presentábamos en el panorama nacional. Si recuerdan, habíamos estado identificando a las personas que se habían recuperado, es decir, las personas que tienen más de 14 días de haber padecido la enfermedad y que no fueron hospitalizadas y que en su momento tampoco fallecieron a causa de la misma y habíamos estado presentando esta información. Este nuevo gráfico ahora es un enfoque, digamos, diferente, porque entonces ahora nos concentramos sobre los que han enfermado en los últimos 14 días. Y al hacer una distribución por tasa de incidencia acumulada, también nos permite hacer una comparación entre las diferentes entidades federativas. Esto es una actividad que también se puede hacer a nivel municipal, para en un momento determinado poder identificar claramente en qué regiones, entidades y municipios del país se está llevando a cabo la transmisión más reciente. Es un poco lo que vemos también en el gráfico cuando comparamos a Europa y cuando comparamos a la región de las Américas y vemos en dónde se está llevando a cabo la transmisión más reciente, pues bueno, es donde precisamente se tienen que enfocar todas las intervenciones de prevención y control, porque entonces las entidades federativas y en su momento los municipios que tengan mayor incremento en esta tasa, quiere decir que algo está sucediendo al interior de estas comunidades en donde la transmisión se está produciendo más que en otros lados y lo podemos comparar porque es en base poblacional, es decir, con tasa de incidencia y entonces habrá que lógicamente enfocar y en su momento asegurarse de que las medidas de seguridad de la Jornada Nacional de Sana Distancia realmente se estén llevando a cabo, realmente se estén cumpliendo y esto significa de hacer sinergia e integrarse con las autoridades tanto estatales como municipales para entonces poder empezar a abatir estas tasas de incidencia.